Y bueno, no podía ser que todas las noticias sean malas. En Arauquita llegan las buenas nuevas, esta vez de parte de la Administración Municipal, porque más de 100 familias campesinas podrán disfrutar de la energía eléctrica en una zona muy distante. Y no es con las redes, como habitualmente se da con el tema de Enelar, que valen miles y miles de millones de pesos. Esta vez con un proyecto súper interesante, y es la utilización de la energía solar a través de los paneles. Se van a instalar y allí, en las viviendas de estos campesinos, podrán disfrutar de este servicio. Hoy nos encontramos con comunidades de 21 veredas del municipio de Arauquita, que han sido beneficiadas a 137 familias con soluciones fotovoltaicas, familias de las más apartadas de nuestro territorio, comunidades hindus, comunidades campesinas, que nunca han podido tener acceso a la energía eléctrica. Y hoy, con este proyecto que hemos logrado gestionar mediante el mecanismo de OCAD Paz, por 2.500 millones de pesos, vamos a llegarle con solución a 137 familias, que incluye dos paneles solares, que incluye todo el sistema de conducción eléctrica, que incluye su batería, para darle soporte al menos a cuatro bombillas, darle soporte a una nevera de bajo consumo, darle soporte a un televisor de bajo consumo. Es decir, es generarle las condiciones a estas familias que hoy no tienen este servicio esencial, vital para cada familia y que pueden decir que en el marco de esta administración Arauquita Sostenible ha llegado la luz, la energía a sus viviendas. Darles gracias a esta administración y al alcalde por tan importantes proyectos que ha hecho la gestión de conseguir esos recursos para que se gestionen estos proyectos. La energía solar que nos va a beneficiar a 137 beneficiarios de las partes más lejanas del casco urbano del municipio, los cuales es imposible llegar a la luz eléctrica. Entonces eso es de gran importancia para las comunidades porque se van a beneficiar de la luz y por fin van a tener luz en sus casas, en las fincas de las veredas Caño Colorado, Caño Azul. Como es de conocimiento de todos, quedamos distantes de las redes eléctricas. Las redes eléctricas en estos momentos están a cinco kilómetros aproximadamente de nuestras viviendas. Entonces, por eso, por esa razón no tenemos acceso al servicio de energía. Estamos muy agradecidos con la gestión que ha venido haciendo el señor alcalde, ya que pues somos beneficiarios de las plantas solares, gracias al señor alcalde Atalíbar Torres. Este proyecto es una realidad. Ahora sí vamos a poder gozar de energía en nuestros hogares. Ahora vamos a poder tener televisores, podemos tener neveras, enfriadores, licuadoras, planchas eléctricas, entre otros, electrodomésticos. Por parte también como en el progreso le agradecemos lo que ha hecho por nuestra comunidad, por nuestro derecho a la vía, que también nos ha colaborado en el proyecto del servicio de la luz que ha habido allá para los demás, en el proyecto de las baterías que ha ido cumpliendo con ese programa de las baterías y también con el programa de los filtros que han llegado. Es importante agradecerle eso a la gestión al señor alcalde de Atalíbar Torres, ahí está cumpliendo con la gestión del proyecto y los compromisos que hizo cuando estaba en su campaña en las políticas.